La canción se nos va a quedar marcada, ¿no? Por supuesto. Aparte como que te tranquiliza, ¿no? Además, te digo algo, si lo han notado, es la canción que ponemos siempre en lo más soleado. Y esto que estamos viendo de México, estas imágenes de ayuda, de unión, es lo más soleado de México también en estos momentos. Desde luego. Oigan, la gente sigue preguntando que cómo puede ayudar, a dónde puede acercarse y demás. Y dicen también por ahí que tenemos olvidados, por ejemplo, a nuestros hermanos de Puebla, nuestros hermanos de Oaxaca, los del Estado de México. Y aquí tengo, a dónde se pueden acercar, centros de acopio, por ejemplo, en Morelos. En el DIF, las quintas en Cuernavaca se pueden acercar, pueden llevar víveres en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Cuernavaca. En el Parque Chapultepec, también en Cuernavaca. Los centros de acopio en Puebla están en el Zócaro de Puebla, en el Centro Expositor de Puebla también. En el Estado de México, en el Estadio Nemesio 10, ahí van a recibir por el acceso número 12. Nada más por el acceso número 12, eso sí es bien importante. En el DIF del Estado de México también. Y en el Centro de Acopio de Guerrero, en el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero. Y también nos estaban diciendo de la mochila. ¿Se acuerdan que dijimos que tenían que tener una mochila en caso de cualquier percance y demás? Tampoco estamos diciendo que algo vaya a suceder. Pero les voy a decir lo que tiene que tener esta mochila en caso de cualquier percance, alcohol en gel, un juego de ropa, puede ser un abrigo, una linterna con pilas, una botellita de agua, un botiquín o bolso con medicinas, un chocolate, documentos personales importantes, una mantita delgada, una copia de llaves, unas bolsas de plástico, velas y fósforos, barras de estereales y radio con pilas. Es muy importante siempre cargar pilas porque ya saben que se pueden acabar. Es una mochila súper completa, ¿no? Por supuesto. Una de supervivencia. De menos horas. Muy bien. ¿Sabes? Sería buenísimo si tenemos información sobre albergues. Mucha gente en Twitter me está preguntando. Ahorita obviamente la gente está abriéndole sus casas a los demás, pero están preguntando sobre albergues. Y quiero comunicarles que en Cuernavaca, la Fundación Comunitaria Molinense, en la calle Sufragio, la calle Sufragio, aquí lo estamos leyendo, efectivo, Colonia Emiliano Zapata. Esto es en la Colonia Hidalgo. A Xochiapan también, en el Salón Rodríguez, en Yautepec, que se necesita tanto, la unidad deportiva, Tetecala, no, ¿qué? Tetecala, exacto. En el Auditorio Municipal, junto a Presidencia. Yicapíxtla, una unidad deportiva, Fidel Díaz. En Zacatepec, ayuda a Tetelpa, el Jardín de Niños. Yutepec. En Ocuituco, Huitzilac. Por Cuernavaca. Jojutla, el Jardín de Niños. Fermina Rivera, viuda de Rivera. Y Nia Catlán, en Casa de Usos Múltiples. Obviamente lo vamos a seguir posteando en nuestras redes. Así es. Qué importante tener toda esta información ahí en redes sociales para que la gente se pueda dar cuenta, ¿no? De los albergues y los centros de acopio. Y justo toda esa información que está circulando en redes sociales, también mucha de ella no está actualizada o no todas verídica. Por eso, Imagen Televisión ha hecho un gran esfuerzo para tener contenida toda esta información en un mismo sitio. El sitio es imagentv.com, diagonal, Fuerza México, donde vamos a poder encontrar el listado de hospitales, listado de localizados. También está, exacto. Les voy a decir exactamente lo que vamos a encontrar ahí. Hay contactos de ayuda, hay lista de albergues, transmisión en vivo de lo que está sucediendo en toda esa transmisión de Imagen Televisión. El minuto a minuto con lo más reciente de las actualizaciones, la lista de edificios y zonas dañadas, la lista de recatados, como les dije, contactos de hospitales privados y también, y muy importante, centros de acopio y albergues. Y vamos a poder encontrar todo esto en imagentv.com, diagonal, Fuerza México. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.